Música Estas manos fuertes y callosas cuidan con gran esmero y delicadeza más de 100 variedades de flores. Música Una sesenta de ellas en la media cuadra de tierra que José Ángel Zapata Amariles heredó de su padre. Las otras están en el corredor y el alar de la casa que comparte con su esposa que es toda una flor, se llama Blanca Rosa. Música La finca Silletera El Pensamiento, que es nombre de flor, está en el sector El Rosario de la vereda Barro Blanco del corregimiento de Santa Elena. Antes de la pandemia, este florido lugar era el embeleso de cientos de turistas nacionales y extranjeros que llegaban hasta aquí para conocer en detalle la cultura antioqueña de las silletas. Esa que desde hace 63 años llena de colorido las principales calles de Medellín. Música El asombro de los visitantes ante la belleza de las flores es tal que algunos se han desmayado, otros gritan y abrazan como enloquecidos a este hombre que a diario consiente las plantas para que ellas le regalen los más espectaculares colores. Esta es una cineraria y esto es como un bebé que hay que consentir, como cuando uno empieza a cambiarle los pañales, así son las matas, las empieza uno a sembrar pequeñitas, a darles cariñito, mirarles que les hace falta agüita o les hace falta bonito y eso. Es como las mujeres, que hay que hablarles, consentirlas y eso, pero también respetarlas, que es lo primordial, para que ellas respondan y mire uno el resultado. Música José Ángel tiene el derecho a participar en el desfile de silleteros, un legado de sus padres que desfilaron durante más tiempo. Ya tiene en su cabeza la silleta con la que espera estar entre los 51 silleteros, que este año serán seleccionados para hacer un desfile de solo un kilómetro. Será una monumental, que estará llena de astromelias, acapantos, margaritas, clavellinas, siempre vivas, botones de oro, cinerarias, dalias y mantos de la Virgen, entre otras. El mundo entero solo podrá verla por televisión, pues el COVID-19 impide las aglomeraciones que suelen registrarse para ver tanta belleza. Pero la feria virtual de este año espera José Ángel no se repita, pues confía que el año entrante él y otros 509 campesinos de Santa Elena vuelvan a las calles de Medellín con esas silletas de casi 100 kilos de peso que cargan con orgullo al escuchar los vivas y los aplausos que le regala el público a su paso. El pensamiento hace parte de una red de unas 13 fincas en las que la Corporación de Silleteros de Santa Elena ha estructurado un programa de atención a visitantes. En el país, varias entidades, tanto oficiales como privadas, se han encargado de capacitar a los floricultores en administración turística, atención al cliente, manipulación de alimentos, administración, agricultura sostenible y hasta en inglés, para entenderse con los turistas. Esos que siempre que llegan aquí se van con sus cámaras fotográficas repletas de imágenes que detallan la majestuosidad de este espectáculo. Cuando el confinamiento se levante, los turistas y los antioqueños volveremos a las fincas silleteras para revivir las tradiciones paisas y reafirmar que aquí se cultivan las flores más bellas del mundo. Gracias. 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 Gracias.